Música Tengo el carazón herido, siento un dolor hasta si en el suelo piso La comia no me provoca, así en la mesa me pongan el mejor guiso de tanto estar acostado Pensando en ella ya casi me paralizo Tengo el carazón herido, siento un dolor hasta si en el suelo piso La comia no me provoca, así en la mesa me pongan el mejor guiso de tanto estar acostado Pensando en ella ya casi me paralizo Se fue y me dejó un escrito en un papel enterizo Donde me decía que se iba para que tenía un compromiso Y a lo mejor no regresa, se queda ya si es preciso Desde ese día es para que a mi cuerpo la inmortalizo De tanto bebé aguardiente estoy que ya me alcoholizo Al ver que la sigo amando, pero ella jamás me quiso Música Estoy en pleno abandono descontrolado Ya ni el trabajo realizo Ya ni el trabajo realizo Con un descuido total Y repararme ya ni el fundito reviso Es culpa rotundamente Inevitable de este guayano postizo Estoy en pleno abandono descontrolado Ya ni el trabajo realizo Con un descuido total Y repararme ya ni el fundito reviso Es culpa rotundamente Inevitable de este guayano postizo Yo digo que esa mujer como que me echó un hechizo De madrugada me levanta y escucho como un bullizo Y solo le escucho el canto a un gallo viejo cenizo A veces de tardacita escucho un taro en el piso Que me pita la menta o la busco y no lo diviso Y me invade la tristeza en mi ranchito y cañizo Oh 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 Gracias por ver el video